Sartori gana todo Uruguay, Sartori vino a crear Más oportunidades de trabajo y bienestar Un futuro y esperanza que a todos va a llegar Juan Sartori con la gente, cuenta contigo Vamos todos, vamos Uruguay Te escucha, te enciende Sartori con la gente El candidato que cuenta contigo es Sartori Una nota clara tenemos, vamos que todos podemos Con Sartori gana Uruguay Se siente con Sartori hasta la gente El candidato que cuenta contigo es Sartori ¿Y qué decís Sartori? ¿Querés crecer? ¿Querés trabajo? Más oportunidades de progreso, contá conmigo, cuento contigo Se vive, se siente, Juan Sartori con la gente